Y bueno mis amores, el día de hoy vamos a estar haciendo una reacción bastante, bastante interesante. Vamos a estar trasladándonos hacia nada más y nada menos que una selva en Samana. Así que ya sabes, si quieres pasar un rato entretenido, pues no busques más. Quédate aquí en Reacciona, junto a Jenny, la cubana. Hola a los chicos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny por si aún no me conoces y nada. Antes que todo te invito a que te suscribas, es completamente gratuito y así me brindas muchísimo apoyo. También puedes comentar, compartir, darle me gusta al video, únete a la membresía si lo deseas y bueno. Y bueno mis amores, esta video de reacción la voy a grabar gracias a la sugerencia de mi amigo Jorge Tapia. Muchísimas gracias Jorge Tapia por recomendarme este canal tan hermoso que a mí sinceramente me encantó. Y si no lo han visto, les voy a dejar por aquí arriba la tarjetita para que vayan al canal de Chris Mary Ciprián. Vayan por allá, se suscriban, comenten, compartan y digan que van del canal Jenny's Project. Y sí mis amores, el día de hoy nos vamos a estar trasladando hacia una selva en Samana, República Dominicana, el valle mis amores. Yo no sé cómo estará este videíto, yo no me atrevería creo que a dormir en una selva. Soy muy miedosa, pero muy, muy miedosa. Me da miedo la rana, me da miedo los grillos, me da miedo los lagartigos, me da miedo todo eso. Pero quiero ver cómo lo pasó Chris Mary en este valle, en esta selva, en Samana. Así que ya saben, sin tanta muela, comencemos con la videoerrección. No sé qué fue eso. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video, 24 horas en la jungla. Vamos a ver cómo es hospedarse aquí. Acompáñame. Hace mucho que quería venir al lugar en donde estamos. Lo primero que les voy a mostrar que está camino hacia el lobby es la piscina. Realmente es bellísimo, o sea, superó mis expectativas. Estamos en medio de la jungla y cuando duermes, literalmente, es en una casa del árbol, que se las voy a mostrar. Y también tiene piscina, tiene su lobby y muchas otras cosas más que les iré mostrando. Ahora mismo les voy a mostrar la piscina. Ustedes van a ver qué belleza. ¡Miren qué hermosura! Aquí arriba tiene área para sentarse. Aquí tienen también para tomar el sol, si así lo deseas. Se ve como un lugar mucho, mucho más natural. Lógicamente, si es en una selva, no va a ser algo muy moderno. Pero sí me encanta. Me gusta cómo se ven mis ojos hoy. Más esta sombrita de aquí es la que más me gusta. Y si, mi amor, lo que les estaba diciendo me va gustando, esta temática está bastante bonita. No sé si me atrevería yo a pasarme 24 horas en una selva, aunque sea en algo así, mucho más moderno, mucho más turístico. Pero yo soy un poco miedosa, entonces tal vez me atrevería, pero no sé. Vamos a ver qué pasará, no sé. Me da miedo. Aquí de este lado. Y si quieres ya estar en sombra o dormir, quizás leer un libro con este relajante sonido, también es válido. Miren esta naturaleza y todo lo que se puede apreciar desde aquí también. Las montañas. Las montañas definitivamente estamos en la jungla. La montaña, iba a decir, la piscina es pequeña. Me he dado cuenta que la piscina no es tan grande. No sé si hay más piscina o es la única piscina que hay en este valle, pero sí me he dado cuenta que es un poco pequeña. Nos vamos de la piscina. Esto todo es ya en la entrada hacia el lobby, hacia donde tú te registras, cuando llegas, que hace el check-in. Luego de todo esto, sigues caminando por el medio de la selva, escuchando el sonido de los animales, de los pajaritos cantando y todo eso. A la vez, llegamos automáticamente, luego de la piscina, a lo que es la fogata, que es aquí, les muestro. Ay, mira qué bonito. Aquí, es justamente aquí. Anoche, disfrutamos de una rica fogata, aquí, de noche, con esta vista, pero viendo las estrellas. Aquí tienen unos bancos donde te puedes sentar y seguimos por aquí. Son en forma de columpio los bancos. Ay, qué lindo. Aquí para llegar hacia el lobby. Bueno, pues seguimos hacia el lobby. Miren, tienen los escenarios. Y camino hacia el lobby van a encontrar diferentes escenarios, por ejemplo, como este puente. Y también esta pequeña cabañita, chosa, que es muy linda, por cierto. Está muy lindo este spot para muchas fotos. Miren qué lindo. Y seguimos por aquí caminando hacia el lobby. Les quiero mostrar ahora unos baños que están ubicados debajo del lobby que tienen agua caliente. En las habitaciones, tú también tienes tu baño, pero igual estas tienen agua caliente, las de aquí abajo. La de tu habitación no tiene agua caliente. Si tiene agua, normal, te puedes duchar. Si te gusta el agua fría, si te encanta, pues perfecto. Pero si te quieres tu char con agua caliente, te voy a enseñar uno de los baños. Hay varios, pero te voy a enseñar uno de ellos. Porque tienen la misma temática cada uno. Aquí hay una... Esto sería algo que no me gustaría mucho porque yo me baño con agua caliente. A mí el agua fría no me gusta. Creo que solamente doño con agua fría cuando hace mucho, mucho, muchísimo calor aquí en Cuba. Y de por sí el agua de los tanques, que es donde está reservada, se calientan un poco y cuando te cae en el cuerpo no está fría. Está tibiecita, está buena. Pero agua fría, no. No, así sea en un jarro yo lo caliento, pero yo no me baño con agua fría. No, me gusta el agua fría. No. Una ducha, por si tú vas a la playa, vas a la piscina o vas... Estas son las que tienen agua caliente. Esta es una ducha, aquí te puedes duchar. Si nada más te quieres quedar así, te voy a estar con tu traje de baño. Y ven a ver el baño que les estoy mencionando. Ahora, justamente en esta escalera de aquí, pues llegas al lobby. Pero cuando vienes caminando en dirección hacia tu mano izquierda, aquí vas a poder encontrar los baños que tienen agua caliente. Son cuatro baños, cuatro baños y le vamos a mostrar este baño. ¿A quién no era eso? Este baño, se escucha un poco de eco, tiene su espejo, su lavamanos, su inodoro, toilet, su ducha con agua caliente. Y también tienen un espejo aquí de frente para verse a cuerpo completo. Llegamos al lobby. Por este lado está el área de preparar los alimentos. De este lado. Y aquí es todo el lobby donde tú vienes, desayunas, también cenas en estas mesas aquí y con estas hermosas vistas. Es una cabaña, eso es una cabaña, pero qué bonito. Sí me gusta. Yo creo que soy un poco más de lo moderno. Será porque soy guajira aquí. Entonces, como que cuando veo cosas modernas me deslumbran. Pero esto no deja de estar hermoso y no deja de estar bello. Y lo natural siempre es hermoso. Pero sí, no sé, sí me gusta. Pero, ¿habrá mosquitos ahí? ¿Quién ha ido? Cuéntenme acá abajo en los comentarios. Estoy con una sola mano porque tengo que aumentar el mouse para que no se me carga. Entonces, díganme si alguno de ustedes ha ido a este lugar. Dejenme aquí abajo si hay mosquitos. Quiero saberlo, por favor. También, este es el área del lobby donde tú te registras y también el bar. Aquí cuando tú llegas, haces tu check-in y tu check-out. Si seguimos por aquí, van a poder también ver un área para fumadores. Que, por cierto, muy lindo. Este es el área de fumadores por esta parte. Y siguen caminando por aquí. También hay otros lugares muy cool para ustedes poder disfrutar de vistas o de puentes, de ríos. Vamos a seguir, siguen conmigo. Y yo me acabo de frenar aquí caminando para mostrarles esto. Esto es una belleza. Ay, yo no aguanto. Venga, venga. ¡Qué hermoso! Miren, nada más miren donde estoy aquí. Que es como... ¡Wow! ¿Un rígito? ¿Qué es? ¿Una casada? Hay que escuchar, pero no sé. Miren, pueden apreciar, miren qué belleza. Yo, honestamente... Un camino a piedra. Una foto, ahí, en medio de las piedras. Y obviamente en Instagram lo van a ver primero. Así que también síganme en Instagram si quieren saber el momento real, el tiempo real, en dónde estoy. Yo les voy a dejar aquí en la descripción, en los detalles de acá del video, les voy a dejar el canal de ella. De Chris Mary. Y para que vayan a su canal, mis amores. Por favor, se suscriban para que así la apoyen. Y pueda seguir haciendo contenido tan interesante. Y de ahí ella tiene todas sus redes sociales. Tiene Instagram y bueno, tiene las redes sociales que ella lleva y tiene activa. Así que vayan por aquí abajo a su canal y por allá pueden suscribirse y seguirla en todas las redes sociales. Y saber, ir sabiendo detallitos de lo que vamos a tener aquí en YouTube. ¡Qué bello! ¡Oh, mira! También tienen unas... ¿Dónde sentarse? Aquí. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué bello! ¡Qué bello, qué bello! Vamos a seguir por aquí porque este es el puente que le quería mostrar. ¡Ay, mira con lo que notamos! Vamos. Aquí también se puede hacer una foto súper bella. Súper, súper bella. Lo puedo ver. Me encanta también. Me daría miedo subirme lo que lo hago. Llegamos al puente. Hay muchos lugares donde te puedes hacer tus fotos o venir simplemente a divertirte. Hacer algo diferente que no solamente es el lobby o la piscina, aunque son lugares también súper hermosos. Y por eso era un sueño para mí llegar aquí. Este era un lugar que quería conocer hace muchísimo tiempo. Y descubrir todas estas cosas, mirar por todos los lugares, realmente me súper encantaron. Por ejemplo, no sabía de la existencia de ese lugar que parece de piedra o de agua. Hay distintos lugares para tú hacer cualquier tipo de cosas, ya sea leer, descansar o lo que tú quieras. Lo que no me esperaba es que íbamos a estar literalmente en medio de la jungla. Y se me olvidó grabarles estas vistas. Miren qué belleza. ¿Cómo le dicen a eso? Acá en Cuba le decimos hamaca. ¿Cómo le dicen ustedes en su país? Y no sé si puedo señalarles qué es. Si no entienden de lo que estoy hablando. Vamos a ver si lo vuelvo a mostrar. Vamos a ver si lo vuelvo a mostrar. Mi parte favorita. Eso que está ahí, lo rojo. El rojo que tengo, bueno, que supuestamente voy a estar yo arriba, así que voy a intentar señalarlo antes de que separe el video. Pero eso es una hamaca. Aquí le decimos hamaca. De aquí. ¿Cómo le dicen ustedes? Esta que está aquí, justamente. Es esta. Por esto. Miren qué bello, qué bello. Miren cuántas cabañitas son. Son unas cuantas. Déjenme saber en los comentarios. Si les gusta esta parte también, si esta es su favorita o qué piensan ustedes. Todas son rojas. Nos acaba de llegar el desayuno y esto es una delicia. Yo quiero que ustedes lo vean. Miren, aquí tenemos panqueque, tenemos unos huevos, huevos y un omelette. Nuestro desayuno fue a la carta igual que la cena, pero en esta ocasión fue así porque todo va a depender de la temporada en la que vengas. Entonces, usualmente siempre está estilo buffet. Así que tomar en cuenta que puede ser que vengas o que te vayan a hacer tu orden tipo a la carta o vas a tener estilo buffet. Ahora mismo estamos en el camino a mostrarles la primera habitación. ¡Ay, sí! Llegamos a la habitación número 22 y desde aquí, miren todo lo que podemos apreciar. Vamos a verla por dentro. Yo pensé que era algo rojo, de pintura roja y son telas, son cortinas. No, no me lo esperaba la verdad. Impresionante. Qué belleza, miren qué bello. Trae sus dos asientos aquí. Tiene un espejo completo, muy ecológico. Y aquí está el baño. Me encanta. Me parece que no tiene ducha. Este parece que no tiene ducha. No tiene. Pero a mí me encanta. Y... Ah, se tiene que venir abajo. Tiene tus pertenencias y así se ve. Bueno, voy a mostrar desde esta parte que es la esquinita del baño. Muy ecológico, la verdad. Está muy cool. Ahora les vamos a mostrar la área donde nosotros nos estamos hospedando. Esta es donde nos estamos quedando. Les voy ahora a mostrar por dentro para que ustedes la vean. Es la número uno. Uno. Este es el baño, tiene su espejo, su ducha. Mira, esa sí tiene... Este es el agua fría y el agua caliente está abajo donde lo mostré. Y ahora le voy a mostrar la habitación. Gracias. Esta es la habitación. Miren qué bella su cama. Sus dos asientos. Y la encantadora vista. Igual me sigo preguntando lo mismo. Yo veo que eso está muy, muy abierto. Entonces puede ser que en las noches haya un poco de frío. Puede ser porque en lugares cerca del mar y en lugares así como estos de selva, de lugares de montaña, hace frialdad. Hace como que un poquito de frío. No, bajo cero. Pero sí hace su poquito de frío, como le decimos acá en Cuba. Entonces, mi hermano, pues sí, díganme... Díganme... Ay, ¿qué pasó con el brillo de...? Entonces, díganme dos cosas. Si hace frialdad de noche y dos, hay mosquitos. Quiero saber si hay mosquitos y yo tengo que saber si hay mosquitos. El novio aquí está cerca. Miren qué bello. Tiene su abanico para refrescarte. Y aquí está todo. Si tú quieres privacidad, simplemente vas las cortinas y listo. Estas habitaciones traen caja fuerte. Por ejemplo, la de esta habitación es esta que está aquí debajo. Para que puedas guardar pertenencias de valor si andas con ellas al momento de viajar. Parte también de lo que estuvimos haciendo en el día de hoy fue un rico masaje. Disfrutando en medio de la naturaleza. Aquí, aquí detrás. Realmente me súper encantó. Definitivamente nos relajamos, descansamos, disfrutamos. Y es algo que también cuando ustedes vengan a este tipo de excursiones o actividades en medio de la naturaleza y tienen el chance de hacerlo, háganlo. Porque ahora mismo yo me siento con una súper energía para seguirle excavando contenido. Y me siento también así, descansada, desestresada. Yo creo que yo necesito ahora mismo un masaje. ¿Por qué? Primero que todo, a mí no me han hecho nunca un masaje. O sea, yo no me he hecho nunca un masaje en ningún lugar que hagan masaje. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Un lugar profesional, a eso me refiero. Y, pues sí, mis amores. Yo necesito hacer un masaje. O yo creo que lo que necesito es dormir. Ustedes no se imaginan el día que he tenido yo hoy desde temprano, bien temprano, despierta. Trabajando con los niños hasta tarde. Y cuando terminé tuve que venir para acá. Y que saben, adivinen, adivinen, pues YouTube. Tenía que ponerme a grabar videos también porque nada, no tenía contenido para subirles. Por todos estos problemas que había tenido con mi mamá. Entonces no tenía tiempo de grabar. Estoy agotada, en mis ojos se notan. Me he hecho más maquillaje que yo no sé qué. Para que no se note tanto, pero sí, en verdad sí se nota. Y bueno, mis amores, aquí haciendo un corte en el video. Les voy a comentar algo para que estén al día. Vamos a tener un poco de variedad ahora en el contenido que vamos a hacer en YouTube. Y que sí, vamos a seguir subiendo videoreacciones a Dominicana una vez a la semana. Los en vivo van a quedarse para una vez al mes. No voy a subir en vivo todos los domingos. A subir, no. No voy a hacer en vivo todos los domingos. Y bueno, nada, lo que sí voy a subir es otro video más a la semana. Mi meta es hacer los tres videos semanales. Estoy intentando organizarme. Estoy intentando hacer un contenido variado. Les voy a empezar a hacer videos de acá de Cuba donde yo vivo. De la realidad de un cubano. De mi realidad como tal. De lo que yo vivo. Mi experiencia acá viviendo en Cuba como cubana. Y también voy a seguir haciendo videoreacciones a Dominicana. Voy a abrir otro video nuevo que también va a ser videoreacciones. Pero voy a estar haciendo las videoreacciones a otros países. Va a ser variado. Y nada, yo espero que les guste este contenido. Espero que me sigan apoyando y que sigan aquí conmigo. Y bueno, nada. Que sigamos explorando un poquitico más acerca de muchas cosas que tengo aquí para ustedes. Y bueno, mis amores, nada. Sigo, sigo. Y todo eso. No, 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 no. Miren qué oscuro. No sé qué fue eso. Ni yo. Pero sonó algo. Ya tenemos el micrófono. Pero espero ahora escuchan bien. Para ponernos en contexto. Estamos ahora en otra villa que es hermana, prima de esta. Y mañana. Muy bonita, por cierto. Mañana les mostramos todo. Pero sí vinimos a cenar aquí y vamos a desayunar aquí. Ah, entonces ellos están dormiendo en otra villa, pero van a desayunar y a comer en esta villa, que es una villa que queda al lado. Ah, ok, ok. Y en el día de mañana tenemos una actividad. Y escuchen como... Tantas las naturales. Así que vamos a cenar y nos vemos mañana. Ay, aguacate, qué rico. En México le dicen guacamole. Aguacate, guacamole. ¿Qué es eso? Papita frita. Buenos días. Hoy vinimos a desayunar y hay una actividad muy chula que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Así que le quiero mostrar cuando ustedes estén por aquí por semana o estén disfrutando del valle, es algo que lo pueden hacer. Porque en los videos ahora quiero implementarle en las ciudades que vaya visitando o que vaya conociendo, también actividades que ustedes puedan hacer. Claro. Que no solamente sea mostrarle el hospedaje y demás cosas, sino que también qué hago por ahí, cómo me divierto, qué conozco, qué veo distinto y todo eso. Sí, esta es la entrada, vamos caminando. Anoche llovió muchísimo en la madrugada, llovió mucho, mucho. ¿Tú lo sentiste? Sí. Déjenme saber en los comentarios, qué actividad ustedes creen que vamos a hacer. Qué actividad ustedes más o menos se imaginan. No daré ningún detalle, solamente díganme en los comentarios qué ustedes opinan que vamos a hacer. El camino es tranquilo, no... Pero bueno, con el tiempo que llovió y eso es tierra, fango, entonces... No hay litezas subidas o bajadas extremas, nada de eso. Como estamos en un valle, ustedes podrán ver que casi no hay sol todavía. Hasta ahora son las... 8 y 40 de la mañana. 8 y 40, entonces estamos rodeados de montaña, pero esto es un poco oscuro todavía. Pero según los locales de la zona, se queda prácticamente así como está ahora. Y a las 12 del mediodía entonces comienza a salir el sol. Ya estamos llegando. Estoy viendo la piscina. Llegamos. En las mañanas vas a encontrar chocolate y también café. Vas a encontrar café si tú lo quieres. Con leche, sin leche, como tú prefieras, con azúcar, sin azúcar. Y este es el mío y el de Kevin, nuestros chocolates. El misterioso. El que rimos. Y eso es lo que les hablaba ayer, que también tienen una parte donde te ponen fruta. Que si tú quieres, puedes estilo buffet, también lo puedes disfrutar. Y te lo puedes llevar a tu mesa junto con tu desayuno. Y bueno, que ya elegiste. De este lado es donde cocinan y preparan todos los alimentos. Ya sean a la carta o tipo buffet. Lo hacen aquí mismo al frente. Y miren de este lado donde ponen también los vegetales, las frutas, como piña, melón. Todo bien, bien natural. Y me gusta que lo estás viendo todo. Ves cómo preparan las cosas. Ves toda la higiene. Muy natural, muy ecológico. Sí, me gusta este lugar. Solo me da miedo de que al ver que llueva tanto, estás en una selva y ranas. Y las ranas no son, mi amiga. No son. Pero sí, sí. Está muy bonito, la verdad. Está muy bonito. Yo me estoy asando aquí. Qué calor. Ay, Dios mío. Sigo. Diferente tipo de frutas. Que es todo súper orgánico y natural. Que es la temática del lugar, que es ecológico. Como veníamos de Dominican Tree House, vinimos por aquí. Pero también hay otra entrada. Estuviendo toda esta loma, ahora nos queda esta. Según Ezequiel, nuestro guía, estamos a uno, ¿cuántos minutos? Cinco minutos. Un minuto. Confiamos. Y que así será. Levantado. Él dijo un minuto. Empinado. Fíjalo. Él va empinado y todo. Llegamos. Llegamos. Ahora le vamos a mostrar cuál es la actividad que vamos a hacer. Vamos a estar viviendo la experiencia de lanzarnos de Zipline a unos mil pies de altura. El recorrido completo demora entre unos 45 a una hora aproximadamente. El nombre que lleva es Samana Zipline. También es de las personas de Dominican Tree House. Cuando ustedes se hospedan allí, pueden decir que quieren vivir esta experiencia y venir a realizar esta adrenalina. También si desean hacerlo personalmente o particular. Sin hospedarse en el Hotel Tree House, también pueden venir y apartar su cupo para hacer su rec... ¡Ay, mi madre! Vamos a finalizar el Zipline. Y ayer teníamos la curiosidad de dónde nos llevaba este puente. Resulta que es que nos lleva al hotel. O sea que cuando termines el Zipline, tú bajas por aquí detenidamente. Puedes esperar a los instructores o puedes moverte hacia el puente, hacia el hotel. Así que vamos a cruzar por el puente para irnos al hotel. Entonces ya vamos a irnos. ¡Ah, miren! ¿Dónde está ahorita? ¡Para irnos! Ahora vamos hacia la Casa Griffin, que es la cabaña donde estuvimos durmiendo a la noche. Y les voy a mostrar esta cabaña que viene siendo hermana de Dominican Tree House. Allí les voy a mostrar todas sus instalaciones y que es mucho más cerca. a la playa El Valle. Y desde aquí, desde la entrada de Dominican Tree House, me despido. De verdad, una experiencia 5 de 5. ¡No se acaba el video, chicos! Excelente comida, excelente atención. De verdad que los chicos, súper amable. Y la hospitalidad, 5 de 5, definitivamente. Llegamos a la Casa Griffin, que es la hermana de Dominican Tree House. Así que yo quiero que ustedes vean por dentro todas las instalaciones. Que es una maravilla en conexión con la naturaleza desde el momento en el que llegas. A mí y a Kevin nos gustaron muchas cosas particularmente. Una de las cosas que más me enamoró... Me gusta mucho la calidad con la que ella graba y también me gusta mucho porque tiene micrófono. Y, lógicamente, cuando tienes un micrófono, te recoge mucho más. La calidad del audio es mucho mejor. Y, bueno, eso sí. Entiendo perfectamente a las personas que necesitan o que prefieren que tengan un ejemplo. En este caso, yo, mi video con un poco mejor de calidad de audio. Perdónen mis amores, yo no tengo micrófono. Y, gracias a mi novio, ahora es que tengo su teléfono que me lo presta porque el mío se rompió. Entonces, yo grabo con el teléfono de mi novio. Y es el teléfono de mi novio el que recoge todo el audio. Entonces, la verdad, perdonen si no es la mejor calidad. Intento, al menos, ponerle todo mi esfuerzo, todo mi ánimo, toda mi fuerza para que les guste este contenido. Como otras cosas también que voy a hacer. Y, bueno, eso quería decírselo porque, la verdad, bueno, no se imaginan lo agotador que es tener... No vivir primero de YouTube porque esto es lo primero. No vivir de YouTube. Yo no vivo de YouTube, lógicamente. Entonces, aparte de eso, tienes que mantener todos tus trabajos, mantener tus cosas al día. Yo, que estaba teniendo problemas acá con mi mamá, que estaba enferma, no dormíamos varios días. Desde el día primero de enero. El otro día fuimos para el hospital, estaba deshidratada. Muchas gracias a todos por preocuparse, por escribirme. Y, chicos, es demasiado... Estoy súper agotada. Estoy muy agotada físicamente. Mis ojos se están cerrando. Pero, nada, aquí estoy dándoles mi extra. Y, nada, espero que les gusten los videos. Espero que les den me gusta si no lo han hecho. Espero que se suscriban si aún no lo han hecho tampoco. Y, espero que me comenten tan siquiera con un corazoncito porque, sí, YouTube ve que estamos teniendo mucho más movimiento por acá por el canal. Así que, no se les puede olvidar. Y, seguimos. Vengan por aquí para enseñarles. Esta es la entrada, ¿verdad? Esta es la puerta. Las puertas se pueden rodar y tú puedes abrirla completamente. ¡Ay, sí! ¡Qué bien! Y eso es algo que, si tú estás desde aquí, que ya les muestro, vengan por aquí, que si tú estás sentado o sentada en la sala, puedes disfrutar de toda la vista. Así que, vamos a ver el resto de la casa. Esta es la sala de estar. ¡Ay, qué es grande! Dos tremendos espejos, muy bellos. ¡Qué espejasos! Está también esta mesa, que es alta, donde puedes venir con un buen coro de amigos o una gran cantidad de personas. ¡Ay, sí! La familia, los amigos, todos ahí. Aquí también puedes traer tus alimentos, puedes traer... ¡Pero grandísima la mesa! Traes tus alimentos aquí y los guardas en la nevera, lo puedes preparar aquí, que esta es la estufa, cocina, puedes lavar tus platos, etc. Tienen también muchas cosas en los gabinetes para uso de la cocina. Y también hay asador, barbecue, para cuando vengas con el coro. Automáticamente te aparecen ya las escaleras y están las habitaciones en el segundo piso. Esta es una casa muy madera, todo muy minimalista a la vez. Y también si quieres venir con tu familia, es ideal para ti. Te voy a mostrar porque justamente esta habitación no es la principal, pero sí es una que me gusta el espacio y también es la de los niños. Para jóvenes, arriba también hay otra cama, que aquí está la escalera, para llegar allá. Me imagino que se divertirían muchísimo. ¡Ay, hay mosquitos! Porque me lo veo eso, porque hay mosquitos. Básicamente, hay la otra habitación que queda al frente justamente de esta puerta, es lo mismo. Nosotros realmente dormimos aquí, en esta misma cama, súper cómodo, súper tranquilo, de verdad súper acogedor. Hace frío, bueno, por lo menos a mí cualquier cosita me da frío. Se siente súper cómodo, muy agradable. El amanecer, como les comenté ahorita, dura mucho para amanecer. Aquí tú te quieres quedar durmiendo el día entero y levantarte ahora. Porque literalmente es ahora que está saliendo el sol y son como las doce y media casi del mediodía. La playa está de aquí. ¡Ay, una locura! La playa está de aquí a menos de cinco minutos. Te puedes ir a pie, te puedes ir en vehículo, si andas en vehículo, o en lo que andes realmente. Si te vas en vehículo, está a tres minutos. Igual le voy a dejar por aquí el trayecto hacia la playa. ¡Ay, sí, te sé qué diga! ¡Ay, qué rico! Vinimos a comer a la playa y de verdad que estuvo la comida deliciosa. Les voy a dejar los datos debajo en la descripción de la señora Luz que cocina a la leña. ¡Guau! ¡Qué comida ni más rica ni deliciosa! O sea, definitivamente. ¡Mmm! Para chuparse los dedos. Y si vienen a la villa, pueden hablar para que sea ella quien les haga la comida. ¡Cien por ciento recomendado! ¡Qué bien! Estamos ahora mismo en Playa El Valle. Ya habíamos venido antes. Igual le voy a dejar por aquí, en uno de estos lugares, por aquí le voy a dejar un video que está aquí en el canal de justamente esta hermosa playa. A mí me encanta porque súper tranquila. ¡Qué bonito! Miren, esto me recuerda también acá a la Isla de la Juventud. Tengo que mostrarles videos de aquí de las playas. Entonces, imagínense, somos una isla, estamos rodeados de mar. Y hay una playa de acá que se llama Punta de Piedra. Es la playa más cerca que me queda ahora mismo, que podemos ir a pie, aunque no digo que son cinco minutos, no, no, no. Pero, sí se puede ir, las personas muchas veces van a pie, aunque puedes ir en bicicleta, puedes ir en moto, motorina, pasola, como le dicen en dominicana, motoneta, como le dicen en México. Y sí, tiene como lo mismo así, una loma por al lado y se ve súper bonita esa vista. Y sí, me encantaría grabarles unos videítos en las playas para que conozcan, díganme qué les parece acá abajo en los comentarios. Porque con mucho gusto les voy a mostrar mi isla y además les voy a mostrar mi realidad acá en Cuba, como me muevo, como me traslado. ¿Qué comen un día común en Cuba? ¿Dónde compro mi comida? ¿Qué es lo que...? Bueno, todas estas cosas. ¿Qué es lo que pagamos? Bueno, en fin. ¿Qué es lo que hay que pagar aquí en casa? Corrientes, el agua, todas estas cosas. Bueno, todas esas cosas que a lo mejor para ustedes pueden ser interesantes. ¿Qué es lo que hay en un supermercado? O en un mercado, aquí no hay supermercado. Pero ¿qué es lo que hay en un mercado? ¿Qué son las tiendas MLC? ¿Para qué sirve? ¿Qué es una bodega? ¿Qué es lo que venden en la bodega? Y bueno, tantas cosas que les puedo grabar a ustedes. Solo tienen que decirme si les parece y si les gusta la idea. Pero ya están pendientes por acá, por el canal, de que voy a tener un videito a la semana acerca de Cuba. Así que ya lo saben y seguimos por acá. Son listas hermosas, es relajante. Y si están en el Valle de Samaná, definitivamente vengan por aquí porque esta playa es guau, bella. Y por algo es el valle. Miren estas montañas que se ven. Esos son los valles. Miren qué belleza, o sea, me encanta. Y aquí también se persevera mucho, se cuida mucho lo que es medio ambiente, la vegetación, los animales. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y miren la playa, ¡qué hermosa! Y hasta aquí el video del día de hoy. De verdad que cada experiencia, tanto en el Dominican Treehouse, que es una experiencia para parejas, pasarlo en romántico, con la naturaleza, muy cerca de todo. De verdad, me súper encantó. Y la Casa Griffin, que es más para venir con la familia, con un grupo de amigos y disfrutar ya mucho más cerca de la playa. Cada una tiene su encanto de manera particular, pero a la vez te llevas mucho. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu parte favorita de toda esta experiencia. Y comparte con tus amigos si desean saber información del Valle de Samaná, que hay mucho en este video. También dale a me gusta y suscríbete. Nos vemos en otro video. Y bueno, mis amores, respondiendo a la Chris Mary, no puedo escoger algo que sea lo que más me haya gustado. Pero si tendría que especificar exactamente. Todo me gustó. La verdad todo me gustó, pero me encantó la playa. La verdad me encantó la playa. Así que más me gustó. Es que me gustó todo el paisaje, la naturaleza. Me gustó también ver el camino este de piedras. En fin, me gustaron muchos lugares. Me gustó prácticamente todo. Y sí, mis amores, ya saben, vean el canal de Chris Mary para que se suscriban, la apoyen. Una amiga dominicana que me dio el ok para que hiciera la video reacción. Muchísimas gracias a Jorge Tapia por recomendarme este canal y este video. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Y perdonen este cansancio, este agotamiento que se nota. Lógicamente se nota en mi cara, en mis ojos. Y nada, mis amores. Con perro ladrando de fondo. Hasta aquí llegó el videito del día de hoy. Si es así, no olviden suscribirse. Recuerden que es completamente gratuito y así me brindas muchísimo apoyo. También puedes comentar, compartir, darle me gusta al video. Únete a la membresía si la deseas. Y sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!